Hoy por ser día de tus santos te la cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los bajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz me dio Levantarte de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias!